Pé de Nuit Infini de la casa Stark es una fragancia creada por Philip Stark en un intento por llegar al mundo de la perfumería y lo hace con una de estas fragancias esta probablemente sea una de las más destacadas es una eau de parfum solamente 40 mililitros se me antojan poquísimos esto tiene muy buena calidad y me gustaría debido a su escasa duración que tuviese mucho más por lo menos 100 mililitros casa afincada en Madrid ahí lo vemos pero fiscalmente probablemente lo declaran en Francia puede ser por la norma de que allí existe la versión eau de parfum no sé si aquí solamente existe si alguien me corrige me puede corregir que me lo diga aquí sólo puede ser parfum y eau de toilette en este caso es eau de parfum el frasco es transparente precioso por este lado un diseñador como philip star tiene que cuidar estos detalles y si lo hace por detrás es opaco bello diseño lo que solamente es estética es la zona de arriba esta especie de cap fijo de plástico el atomizador es muy potente al estar encajado de esta manera no me gusta mucho la fuerza y la distancia es muy corta la casa estar tiene cinco fragancias la primera salida en el 2016 y las últimas creo que tienen fecha del 2018 pertenece a la familia amaderada para hombres la creadora de la fragancia fue delfín levó las notas no se encuentran fácilmente en ningún lado entonces yo he recopilado de manera desordenada las que están no es no os las puedo dar de una manera como se debería decir de corazón de salida y de fondo en este caso las doy todas juntas son notas minerales bergamota y limón que sería lima ácida ámbar gris notas amaderadas y cuero un cuero muy sutil que le da carácter a esta fragancia philip star se define como un soñador y sus fragancias son poemas olfativos qué bonito qué bien se vende este señor poemas olfativos el dedicado a esta fragancia es el siguiente la noche posee una inmensa riqueza especialmente si se trata de la oscuridad del crepúsculo creo que continúa un poco más pero ya no queda tan bien como este pequeño trozo que os he recitado philip star es un diseñador francés nacido en 1949 es muy reconocido por la funcionalidad y la estética de sus diseños es una fragancia intimista para disfrutar uno mismo la duración de esta fragancia es escasa unas cuatro horas no más la proyección una hora a medio metro es la típica fragancia que a todo el mundo gusta que no va a disgustar a nadie quizá pretendas impresionar con esto no lo vas a hacer porque esto es algo intimista para disfrutarlo tú mismo sentirlo a flor de piel sutilmente es una auténtica delicia la salida es cítrica pero rápidamente se fijan a la piel a ras de piel el cuero y las maderas y un ámbar de buena calidad fragancia para conquistar para tener una cita con una mujer y que te huela muy de cerca esto no transmite mucho pero a corta distancia sí agradabilísimo delicioso esto se puede usar para ir a trabajar perfectamente no lo veo para algo casual lo veo demasiado fino demasiado demasiado un producto con demasiada clase para desperdiciarlo para algo casual para ir al gimnasio de eso nada esto es demasiado bueno para gastarlo en eso esto es para una reunión importante una cita con una mujer algo formal un evento importante donde no quieres destacar pero sí causar una muy buena impresión un evento importante pe de nuit infini algo delicioso entonces